¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Caminar sin rumbo alguno Como el aire que respiro Puede que sea mi destino Mientras viva Pero mi corazón jura Que encontrará aquel futuro Que brille todo lo oscuro De mi vida De mi vida que se va Y sé que no volverá No volverá Jamás Hablar si puedes pues habla Callar cuando así se debe Así verás siempre tiene Quien te siga No olvides que se termina Aprovecha lo que tienes Y lo que prefieres puede Lo cocina Vive la vida como la debes vivir Y nunca intentes subir Donde no puedes subir Donde no puedes subir Y así verás siempre tiene Quien te siga Yo te sigo, yo te sigo Música Música No olvides todo termina Aprovecha lo que puedes Y lo que prefieres puede Música Música Donde no puedes huir No olvides que ser destino La fuerza que vence al hombre Y el que no acepta y se esconde Muere vivo Y así mi historia termina Y al mismo tiempo un consejo Que les llega de ese viejo Y buen amigo Vive la vida como la verdad es vivir Y nunca intentes huir Donde no puedes huir Vive la vida como la verdad es vivir Y nunca intentes huir Donde no puedes huir Vive la vida como la verdad es vivir Y nunca intentes huir Donde no puedes huir Vive la vida como la verdad es vivir Y nunca intentes huir Donde no puedes huir Déjame tocar A la puerta de tu corazón Tú, tú, ¿quién es? Eres tan bonita Pero mentirosa La luna Y el sol posados en un ser Mi corazón Se está muriendo sin querer Como la luna Brillaba en tus ojos Como el sol ardiente Quemaba tu piel Y yo Quiero carcinarme en ti Y yo Con besos te recorrí Y yo Que hoy sufro de soledad Tu fuego quiero apagar Mis ansias quiero saciar Alive Yo te necesito Mi amor Alive Yo quiero entrar en tu ser Alive Que a mi cuerpo se entremecer Sentí tu latido en mi piel Hoy tú que mido Alive Yo te necesito mi amor Alive Yo quiero entrar en tu ser Alive Alive Y a mi cuerpo se entremecer Sentí tu latido en mi piel Hoy tú que mido Ven, quiéreme Conquítame Muéreme Péngame Saboreame Ven, adorame Y yo Quiero carcinarme en ti Y yo Con besos te recorrí Y yo Que hoy sufro de soledad Tu fuego quiero apagar Mis ansias quiero saciar Alive Alive Yo te necesito Mi amor Alive Quiero aparecer En tus brazos Alive Después de entregarte Mi amor Desplomar mi cuerpo Y pasión En un tierno abrazo Y déjame tocar Y déjame tocar tu piel De la cabeza a los pies Oye, qué bueno es Y en Cádiz me quedaré Te necesito Te necesito Mi amor Te necesito Mi amor Como la luna Brillaba en tus ojos Como el sol en diente Quemaba tu piel Te necesito Mi amor Te necesito Mi amor Ven que yo Te quiero amar Siempre poderte Llenar De calor Te necesito Mi amor Te necesito Mi amor Quiero recordar Quiero recordar Tu cuerpo entero Y este llama Llevarte a todo vapor Otra vez Con pelusa Y soqueta De Colombia entera Buena aventura Ay, Karen Ven, quiéreme Te necesito Mi amor No, no, no Y no, no, no Te necesito Mi amor No puedo vivir Necesito Tus caricias Y tu pasión Te necesito Mi amor Te necesito Mi amor Yo insuflo De soledad Tu fuego Quiero apagar Mi sensación Quiero ser Si es tan bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Con mentiras Mentirosa ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya Colombia! Eres tan bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Con mentiras Mentirosa ¡Es rico! Te necesito Mi amor Para que vengas Te digo Te necesito Para brindarte Mi abrigo Te necesito Mi amor Ven que me desespero Te necesito Si tu cariño Me muero Te necesito Mi amor Quiero estar a tu lado Te necesito Y así vivir enamorado Te necesito Mi amor Contigo yo quiero estar Te necesito Y no poderme escapar Te necesito Mi amor Y me mime como un niño Te necesito Tu cariño es así Te necesito Mi amor Con ansias locas Te necesito 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 ¡Venga, con la palma! ¡Eso! ¡Vos a ver! ¡Ocesiva y asfixiante! ¡Que mírala, que mírala, que mírala! ¡Nos siquiera es buena maña! ¡Toma mi casa ya! ¡Ocesiva y asfixiante! ¡En Cuba aunque requierta! ¡Y ni siquiera es buena maña! ¡Que te encamina como una fiela malvada! ¡Ocesiva y asfixiante! ¡Esa es la que dicen que es mi amante! ¡Y ni siquiera es buena maña! ¡Aca posesiva y asfixiante! ¡Es sostinador y dominante! ¡Ocesiva y asfixiante! ¡Sin sentimiento y no entiende a guardar! ¡Y ni siquiera es buena maña! ¡Uh! ¡Qué marina! ¡Venga, con la palma! ¡Venga! 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 Pérez, si vayas, dicciante, déjale pinta, que no te quedará favorita, si quieres buena madre. No me voy a hablar, no me voy a hablar y no echar para antes. Pérez, si vayas, dicciante, déjame ser amión y es una rama para gobernar. Si quieres buena madre, me vean las flores de boca, se cree que llevo a diapos. Pérez, si vayas, dicciante, dónde vivamos, dónde vivamos, si quieres buena madre. Y repito, tú eres mi amor Posesiva y asfixiante Y hasta en los senos lleva implante Y ni siquiera es buena amante Y ni siquiera es buena amante Posesiva y asfixiante Posesiva y asfixiante Y ni siquiera es buena amante ¡Tiene Eva! ¡Ve María! ¡Qué mujer! ¡Ele! ¡Cuándo! ¡El aplauso para ustedes, mi hermano! ¡Oh! ¡Dáemelo! ¡Por esta boté muchas lágrimas como ahora! ¡Y mi madre también, mi viejita linda! ¡Qué mujer! Quiero cantarle un amigo que te encanta el señor Porque es fiel a mí Sin pedirme nada Quiero con este mi canto realzar su nobleza Lo digo de corazón Y en su presencia Porque en aquellos momentos Más críticos de mi vida Él ha sido mi esperanza Como Dios Él es mi guía Mi bando y yo Mi bando y yo Somos dos Seguros Mi bando y yo Pero mi bando y yo Somos dos Como hermano Como hermano Mi bando y yo Son tantas las intrigas que he sufrido Y a mi lado siempre firme mi fiel amigo Porque siempre me ha demostrado Y hasta que mucho he buscado He encontrado en el habitado Mi bando y yo Aquellos que me critican testigos son Que con la mejor madera se hacen bastón Sin embargo lo han ignorado Madera es mi gran aliado Yo con él nunca he fracasado Mi bando y yo Voy comenzando por decirte una cosa Ese es mi amigo Este flaco barrigo Con cuatro cuerdes Ese es mi amigo Y yo, y yo, y yo Por su camino sigo Ese es mi amigo Los tiros pa' allá Los aros pa' acá Y mire, no se enfada conmigo Ese es mi amigo 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 ¡Vamos! Ese es mi amigo Ese es mi amigo del alma Yo te lo digo Ese es mi amigo Que ya que ya con este me despido Ese es mi amigo Ese es mi amigo del alma Ese es mi amigo La, 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 la